es porque ahorramos plata para poder pagar esa deuda, más allá de la punción grande que hizo Kirchner cuando se negoció la deuda. Usted tenía 100 y pagó 25, la verdad que el ahorro también fue una cuestión de reestructuración de deuda. No, no, acabo de hacer la salvedad. La reestructuración de la deuda tuvo, primero, la punción, la quita del 67%, que fue una negociación exitosísima que hizo Néstor Kirchner, porque es la quita más grande de la historia, del default más grande de la historia del siglo XX. Según así, todos dicen y nadie. Después de eso, efectivamente, la deuda se reestructura, se estira y se paga religiosamente. Y el país crece su Producto Bruto Interno, por lo tanto, la deuda baja en términos absolutamente reales. Eso bajó porque con el crecimiento y como no hubo déficit, hubo posibilidades de achicarla. Pero además el país generó crecimiento y distribución de la riqueza estos años, no hay duda. Incluso hubo años de crecimiento a tasas chinas. Así que esa lógica histórica, yo francamente creo que se rompió, se alteró. En todo caso, el dilema de fondo que tenemos hoy, en mi opinión y ya en términos políticos, es que se pueda sostener este proyecto político económico en el tiempo, porque es la única garantía, y mucho más cuando uno ve las posiciones de la oposición en la Argentina, que son posiciones sin rumbo, sin ninguna perspectiva clara, más que volver a los 90 y a los conceptos del neoliberalismo. Yo creo que si nosotros seguimos en este rumbo, vamos a seguir relativizando muchísimo el endeudamiento argentino, porque estamos en una franca política de desendeudamiento, y desde allí el Estado Nacional va a seguir teniendo riqueza para seguir distribuyéndola a las grandes mayorías sociales. La crisis internacional existe objetivamente, más allá de nuestra voluntad. O sea, francamente creo que frente a esa crisis, la política económica del gobierno ha sido muy firme, ha tenido una gran determinación, e incluso quizás el ejemplo más claro es la actitud política frente a los fondos buitres, que ha sido de gran firmeza frente a un ataque fenomenal de grupos muy poderosos de usureros internacionales. Juan Carlos Junio, muchísimas gracias por el tiempo de cambio, lo convocamos por una próxima entrevista. Y nos vamos directamente a hablar con Ernesto Adida, porque claro, vamos a hablar del petróleo, el precio del petróleo, Ernesto, ¿qué pasó con el precio del petróleo? Bueno, los precios del petróleo están otra vez muy bajos, están preocupando a todo el mercado internacional, hay una situación...